¿Cómo se llega en una relación de pareja a la decisión de no tener hijos? Nunca nos surgió ni las ganas ni los deseos de tener chicos, sí de llevar adelante todo nuestro desarrollo personal, todas nuestras inquietudes. Bueno, hemos estudiado los dos bastantes, distintas cosas, nos hemos ido perfeccionando, hemos viajado, pero nunca dijimos, bueno, ahora que nos conocimos, tengamos hijos y criémoslos. Que nos estamos perdiendo algo, seguro que nos estamos perdiendo algo, debe ser muy lindo tener hijos. Lo percibimos cuando vemos el trato de las madres y los padres con sus hijos, por eso no somos un ejemplo. Pero uno eligió privilegiar otras cosas, que es la libertad. Es un fenómeno que empieza con generaciones de gente sola, que ya había tomado la decisión de no continuarse a través de los hijos, lo cual no quiere decir de que no deseen continuarse a través de otras producciones culturales. Está muy emparentado con otro fenómeno histórico muy importante para pensar la familia en nuestro país y en el mundo, que tiene que ver con la reducción de la cantidad de hijos o con la postergación de los hijos. Y cuando lo comentan a los familiares, a los amigos o cuando lo comentaban, que habían decidido no tener chicos, ¿qué les decían? Que por qué no tienen chicos, que son egoístas, pero nosotros no sentimos así. Los niños nos encantan en nosotros, contrariamente a lo que uno pueda suponer, que les molestan a los chicos, no nos molestan en lo más mínimo. Somos amigos de los hijos de nuestros amigos. Simplemente que nosotros decidimos abstenernos de esa actividad para poder desarrollarnos en otros campos. No nos mueve el instinto, nos mueve el deseo. Por lo tanto, creo que existe una maternidad deseada y una maternidad no deseada. Este es un fenómeno que involucra sin duda a la clase media profesional, con capacidad las mujeres de haber hecho estudios universitarios, o de haberse formado profesionalmente para el campo empresarial. Y supone una posibilidad de decidir sobre su futuro, de la cual carecen los sectores populares. Tener hijos te quita un montón de energía y un montón de tiempo, que si podés volcarla en tu desarrollo profesional, bien, y si no, sería un aburrimiento enorme. Por otra parte, el trabajo hoy no es estable en ningún sector, con lo cual hay muchos factores políticos, económicos, sociales y religiosos que intervienen y que son complejos. En general, una ciudad de avanzada como Buenos Aires no llama tanto la atención. Parece que las estadísticas de gente que está con nosotros es bastante alta. Ahora vas a lugares más tradicionales del interior o otras culturas, no sé, vas al Medio Oriente, nosotros viajamos mucho, y ahí somos elementos extraños. Lo que creo que hay es un gran mandato social de que la mujer tiene que engendrar y reproducir, sin perjuicio de lo cual habrá mujeres que sí tienen como muchas ganas de maternizar y que juegan con las muñecas desde chicas, pero son personalidades, así como hay otras que se les da por el arte, otras que se les da por el deporte, son distintos aspectos de la personalidad. Siempre existió, lo que pasa es que estuvo también tapado, como muchos otros fenómenos, que en un determinado momento hace eclosión, porque se hacen evidentes, que se identifican como grupos y que son aprovechados inclusive como consumidores. Los lofts fueron creados para personas solas. Un loft, digamos, donde no hay paredes, una vivienda no está pensada para niños, donde, por ejemplo, hay que cerrar la puerta para mantener relaciones sexuales. Que cada uno siga lo que le diste su corazón. Si nació para ser madre, que sea madre. Si no nació para ser madre, que se permita no serlo. Porque primero puede adoptar chicos, lo puede adoptar de grande, de joven, cuando quiera. Y si no quiere adoptar, bueno, puede desarrollar otras cosas que la hagan feliz y creo que con eso también va a servir a la sociedad, al género humano. No es lo único que puede hacer una mujer, reproducirse.